Ya ves que no hay que creer todo lo que se ve en una pantalla. Y tú, siguiéndole la corriente a los estirados. Pobre nuestra niña tuvo que hacer su maleta. Bueno, no era para menos, serio. Además, yo prefiero que esté bien lejos de un chico que no es de su clase. Por favor, Charo. Ese chico tiene la cabeza en España. Bueno, eso es cierto. Además, se portó como un caballero con Yuli. Un caballero que luego sacó su desdén. Bueno, a mí ese desdén me tranquiliza. Habrá que preguntarle a la Yuli cómo se sintió con eso. Bueno, yo creo que ella sabe perfectamente cómo es ese muchachito ingreído. Mejor hay que dejarla descansada, ¿sí? Vámonos a dormir. Vámonos, Charo. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Eso le dijiste? Sí. Estoy harto de que la señora Francesca se mete en mi vida. Le dije las cosas claras. ¿Y mi papá? Me dio la razón. Él me conoce. Él sabe que yo no me voy a meter con una empleaducha. Esa señora está loca. Francesca está traumada. Acuérdate que su nieto embarazó a la hija de la señora Charo. Ese es su problema. Yo no soy así. ¿A mí qué me importa esa gente? Encima que la saco de la piscina y me gano un liazo. No, ya no quiero saber nada, en verdad. Cuanto menos nos crucemos con los González, mejor. ¿Tú dices eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Por si acaso el idiota de Jimmy ya no me molesta más, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Parece que tu romance con Remo funcionó. Sí. Bueno, ya. Déjame dormir, ya. Anda, cierra la puerta y ya paga. ¡Pero cierra la puerta! ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Oh, pero flaco! ¡Hala! Ya, ya, ya. Apaga esa vaina, no deja dormir, no. No, mano. Estoy hablando ahí con la gente del instituto. ¡Ah, su madre! Hablando con la gente del instituto. Estás puro meme ahí, oye. ¿Qué tienes? ¿Hay alguna flaquita por ahí o qué? No, mano. Puro calzoncillo. Ya, pues. Está que me florea que está estudiando ahí. ¿Hasta acá se escucha? No, firme, mano. Sí, estamos viendo un trabajo. Más bien. Ya. Ya todo, ya terminé. Bueno. Al menos tienes patas, pues. Ya te estás olvidando de la ya tuza. Sí, mano. Esa ya fue, ya. Sí, ahora tengo otra vida en el instituto. ¿Ah, sí? Sí. Y las flaquitas no están tan malas. Ay, ay, ay. Creo que te voy a recoger uno de estos días, ¿sabes? Por ahí que también... Pota a la mercadería, ¿sabes? Pero es puro flor, ¿eres? Todo el día estás pensando en la macarena, tú. Maca, maca. Hoy sí, maca, maca. ¿O qué tiene eso? No seas sapo, ¿ah? No, no pasa nada. Más bien pobre es la flaca, ¿ah? Creo que le ha ido un poco mal ahí con su... Con su Gilberto, ¿sabes? ¡Ss! Ah, pero aunque parece que le ha cambiado la suerte. No me digas. Mmm. Payaso. Oye, 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 duérmete, ¿ah? Pitucanó, pitucanó, decía, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Ss. Oye, oye. ¿Qué cosa? Oye, él metió, güey. Fallaste. ¡Te vi! Ahí está, güey. Ahora habla, güey. Oye. Mano. Oye, oye. Oye, Cholo. Oye. Oye, la mitad. Jimmy. Oye. No te preocupes. Ahorita termino. Tranqui, no me molesta. Y perdón, perdón la invasión. Fue una emergencia. Pero Giro está preparando otro cuarto para poder mudarme. Ay, no te preocupes. Por mí, quédate. Eso depende de ti. No, no, Pepe. Es que tú no entiendes. Yo he venido aquí para otra cosa. Yo no pensaba encontrarte acá. Yo tengo que hacer que mi mamá se dé cuenta de que Diego... No, Rafaelita. Deja a tu mamá tranquila. Ella decidió casarse con ese farsante. Es su problema ya. Pero es un farsante. Tú mismo lo has dicho. Es un farsante. Es un mentiroso. Y la va a estafar. Yo tengo que hacer que Diego... No, escúchame. Tú tienes que vivir tu propia vida. Tienes que vivir tu propia vida. Lo único que vas a conseguir es pelearte con tu vieja... Y de paso me dejas de lado. Tienes razón. Y no es justo, ¿no? Escúchame, Rafaela. ¿Qué es lo que de verdad quieres? Te quiero a ti, Pepe. Pero nuestro amor es imposible. Yo estoy segura que voy a terminar huyendo siempre. Vaya que lo sé. Tengo un montón de cartas de despedida. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Es que yo soy así. Mira, no soporto a mi familia. Entonces me tengo que ir de viaje para despejarme, para olvidarme de todo, de cómo son. No me gusta cómo son. Bueno, sí, lo sé. A veces me paso. Te entiendo. Pepe. ¿Y si...? No, 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 no. Sería una locura, una locura. No, no, no. Tengo que terminar lo que he venido a hacer. Y eso es lo que tengo que hacer. Pero no te demores mucho. La vida se pasa tratando de solucionar problemas. Tienes razón. Mira. Voy a terminar de hacer lo que he venido a hacer con mi mamá. Y nos vamos a algún lado. ¿Quieres? Sí, te prometo. Te prometo que nos vamos. No, no, escúchame. No, no me prometas nada. Y vivamos el momento. Que se repita. ¿Y no, H? Quiero verte más seguido, ¿sabes? Yo también. Me he pasado lindo esta tarde. Hoy de nuevo cerraste la puerta. Quizás mañana o más tarde será cuando te acuerdes de mí. Intenté seguirte la corriente. Ni un saludo me dijiste... Qué vergüenza con tu hijo. Cómo pude dudar de él. Yo no sabía que Julio se había caído a la piscina. ¿Por qué no me dijeron nada? Así es esta gente. Todos se lo guardan. Puro cuchicheo, pura desconfianza. No les hagas caso. ¿Y si nos demandan? Que se atrevan nomás. Qué haría sin ti. No puedes sudar la ventana porque no quiero amanecer congelada. Por supuesto. No queremos eso, ¿verdad? No. No, 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 no. No, 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 no. Es muy lento. Ah, esa doya yunta. No, 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 no. No, 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 no. Es muy aburrido. Vamos, giro. Práctica haciendo el maestro. Ay, concentración, concentración. Giro conquistando a Surimaru-san con baile latino. Y chinesan, 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 chinesan. ¡Gracias!